Bueno, mi juego, señora, ¿está aquí? La semana pasada. ...en alquilar y desacionar una serie de vasos plásticos de diferentes maneras, los mares de tecnología más rápido posible. Además, al añadir un pequeño circuito para incrementar el que tengo yo. Vale, la primera fue así. Partimos. De la anilla verde, corriendo, saltamos los mares de Chogaña. Y llegamos. Encontramos con... ...Track Raider. No tengo nada. Cogemos uno, la anilla. ¿Cómo la metimos? De la anilla verde. ¿Cuál daño? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Cogemos un mares y adelantamos. ¡Vaya, va a ser la metemos! Tenemos que metemos, ¿vale? Si se llama, se va a dar por un lado, se anima al sitio y va al palo. Y hasta que no lo estéis, no va a ir al palo. Ah, 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 ahoraи, por todo. Será que es! ¿Cómo? ¿Que es la mitad de la dissemination? ¡Uhuchada, que bueno! ¿Cómo se hace la mayoría de la compañía? Vengo pero aquí, rápido... y cuando esté a la altura del vallín sale el último vallín, ¿vale? para no chocar ¿está bien entendido? sí, está bien son todos tres no, no, no una cosa, que son todos tres, cuatro vamos ¡Vallín! ¡21! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelve a apilar, vuelve a apilar. Vuelve a apilar, vuelve a apilar, vuelve a apilar, vuelve a apilar. Countries, countries, countries. Venga, cabrón. Venga, cabrón, con caption. Estuvo ganado. ¡Venga, sword, comALIFICACI! ¡Gracias! 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 ¡ 손로! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Si بد as well! ¡Apuede dresses! ¡Los miembros tienen al final! ¡Viva lesmanos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No es morir gente! ¡Yo no ist nada más! ¡Bravo! ¡Venga, venga ya! ¡Vamos. ¡Vamos! ¡Upciado! ¡Upciado! ¡Esto es! ¡Esto es el otro! ¡Cuándo luce el otro! ¡Se metió el enemigo! ¡Se metió el enemigo! ¡A un lado enemigo! ¡A un lado enemigo! ¡A un lado enemigo! ¡A un lado enemigo! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Eh! ¡Calla! ¡Ahí está! Sí, sí, me falló. Bueno, aquí te indican el juego y espero que la gente te invitaba, a como llegue, así de tan rochillo. ¡Bravo! ¿Quién está hablando? Que ya se van a ver el fijado de la puntuación final. Que la que arreglo al final de la vida. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Mira cómo se ha ocurrido! ¡Cartito! ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Va! Tiene el pasado ni el grupo 1 y el 3. Y el 2 y el 4. ¡Va a tener el 2! ¡Va a tener el 2! ¡Va a ponerse el 1 y el 3 a mi suegro! ¡Vamos los 3 aquí! ¡Vamos los 1 y los 3 aquí! ¡Hasta luego, motivation! ¡Vamos los 2! ¡A ver! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme!